Hola, buenas tardes para los tres, Gilberto Galván para Once Diario, bienvenido Brandon a la ciudad. Mencionabas a tu llegada que en tu mente estaba meter goles, triunfar, ganar campeonatos. Hablando un poco del juego, en Cincinnati el equipo tal vez era un poco más reactivo y tú eras un delantero que puede caer a banda y tiene potencia para ir al espacio. Acá, Rayados es un equipo protagonista con balón y que muchas veces se enfrenta a bloques bajos. ¿Cómo beneficia a tu juego o puede llegar a perjudicar un tanto el hecho de que haya tan poco espacio para circular con tus compañeros? Gracias. Sí, entiendo perfecto. Los compañeros con los que he estado entrenando los últimos días, con los que voy a jugar alrededor de mí, les tengo toda la confianza completa. De lo técnico a lo táctico, de lo que hemos estado trabajando con el entrenador, sé que vamos a tener muchísimas chances de oportunidades de gol y yo voy a estar ahí en la caja también para aportar y meter goles ahí.